Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de caminarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeño Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y que no encuentran que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada Son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de caminarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida 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 Cuando saben que la vida De repente ha de acabarse Yo no esperaba que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mi viejo Por la cruza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Y yo en el cielo Para que me vienes al car Mi no pobreto Para mi viejita Y la linda compensa Para que olvides el mar Estos viviendos Y que de ella se aparte Todo el tormento Y que para que hermos No hay nada que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo soy un malo Yo me necesito al ver Necesitaba y no te puedo dar A veces yo al sentir mi potente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los cariños de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba Y no son como yo creía Todo el que quiera sufrir más Me levanta esa mano Arriba, arriba Y cantamos todos Conmigo Los cariños de la vida Los cariños de la vida Difícil estar caminando Y no recuerdo la salida ¡Gracias! ¡Gracias!